¡Suscríbete! Es un placer recibirlos nuevamente en este programa llamado En Casa Cocina Bijoux. Y para los que me conocen y para los que no, mi nombre es Bijoux Montreux, chef extraordinario. Bueno, señora, señor, bueno hoy tenemos preparado un programa fascinante, dedicado por ella exclusivamente a quizás el ingrediente más representativo de mi hermana Francia, el queso. ¡Los auriculares! ¡Mierda, estúpido! Ahora, si me siguen por aquí, hoy prepararemos un tradicional plato, el omelie de fromage, omelie de queso. Para esta preparación necesitaremos dos huevos, un pan de vidrio, que os gustan y lo que vamos a hacer. ¡Mierda! Me avisan por el auricular, que no tenemos doble vidrio. Pero recuerden, chicas, como les dice Bijoux, cuando nos dispongamos de los utensilios apropiados, impromiten. Esto se diga. Ahogados, tomen los huevos y coloquenlos en el recipiente. Una vez incorporados los huevos, vamos a agregar un poco de agua para aliviar la preparación. Ahogados, chicas. Esto es muy, muy importante. No desaparece. Solzó un poco de agua, no mucho. Masa. Un poco de sal a gusto. Y revuelva. Es más picante. El siguiente paso es preparar el queso. Si me siguen, por favor. Si no dispone de tiempo para apuntar los huevos, aceleró el proceso. Una vez listos los ingredientes, hay que plantear la preparación en la sartén. Por motivos de tiempo, ya dejé una sartén precalentando en la UNASHA. Disculpen el inconveniente técnico. Ahora sigamos con la preparación. La preparación de la preparación en la sartén. Y por último, coloquen el queso. Ay, no, ¿saben qué? Basta. 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 Renuncio, chicos. Ya, loco, más. Basta. No, Claudio. No. No puede ser esto. No puede ser. ¿Dónde está el programa que me prometiste? Me prometiste que iba a ser una estrella. ¡Me estás codiendo! ¡Eso es una puta cocina! ¡Me están haciendo cocinar! ¡Soy la actriz! ¡Yo no sé cocinar! ¿Me están piensando que soy francés? ¡Soy más argentina que la mierda! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Me están codiendo! ¿Sabés qué? ¡Sos un representante de mierda! ¡Está despedido! Y por último... Pues amigos, cierren sus putos ojos y procurren que se preparen mágicamente. Corte, corte. Estuvo bien Mariana, estuvo bien, pero ¿les faltó algo? ¿Vamos a hacerlo todo de vuelta?